¡Hola, jabalincillos de mi corazón! Aquí San Juan, ahora para el top, coño, por cierto, día 1. ¡Felicidades a todos! Que son las 10 de la mañana y hay alguno que si me ahora todavía huele a colonia de la que trinco ayer. Bueno, hoy, pedazo de Videaken. Top 5 de los mejores ciclistas de esta última década, desde el 2010 hasta el 2019. A ver si ahora que os pongo unas imágenes, sois capaces de ir adivinando de quién os vamos a hablar. Bueno, si no, dejad en comentarios cuáles son vosotros los 5 mejores ciclistas de la década. ¡Vamos, peda! Pero antes de ir a por los 5 mejores ciclistas de la década, coño, día 1, toca cumplir calza curta. Y aquí corriendo un poco ya, que este 2020 vienen algunos retos muy gordos. Para mí, deportivamente hablando, el primero va a ser intentar ganar un Ultraman después de haber quedado segundo en Gales, segundo en el Toreman y tercero en México. A ver si por fin ya lo conseguimos. Y vosotros, ¿cuáles son vuestros retos deportivos? Comentarios aquí abajo. Estoy corriendo, que si este año no lo hago bien será por tu culpa que ya me has parado para la foto. Joder, tío, lo siento. ¡Qué putada! Y aquí el fotógrafo, ¿eh? ¡Vamos para allá! Y a ver si en la foto salimos guapos, que esto va a ser lo más difícil. Venga, ahí va, ahí va. Venga, ahora yo una. ¿Me cago en 10? A ver si va a ser culpa y tú ya también si hago mal año. Venga, hombre, no. Ahí va, perfecto. Venga, jefes. ¡Gracias, eh! ¡Feliz año, eh! ¡Feliz año, tío! ¡A disfrutar! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, locos! Y para acabar el primer entrenillo del año, a por 12.000 escalerillas. ¡Vamos para allá! A ver, enfocado. Vale. Ya estamos en casa, el treno hecho, un poquito sudados. Vamos a hacer el vídeo antes de que me congele. Número uno, y sé que va a generar polémica, ¿eh? Pero indiscutible. Chris Froome, cuatro tours, dos vueltas, un giro. Pero aquí van a salir las dos polémicas relacionadas con Chris Froome. Una, y la más importante. ¿Posible dopaje en la Vuelta a España? ¿Que sale tarde? ¿Que si lo tapan? ¿Que si no? ¿Que luego se lo quitan? ¿Que no pasa nada? ¿Que tal? ¿Que puede competir? Bueno, ahí hay cierta polémica. Entonces, tema del dopaje. Yo, aquí, en este vídeo, voy a hablar de números, de títulos, de los que más han ganado. Y no me voy a meter en estos temas. Porque en este vídeo estamos hablando de eso, de números, del palmarés, de cada uno. Entonces, liken, al videaken, si queréis que un día haga un vídeo a fondo hablando de mi opinión sobre el dopaje. Que más de una vez algo no me ha dicho. Bueno, claro, es que como tú conoces ciclistas no te puedes meter en ese tema porque es un tema complicado y hay ciclistas amigos tuyos y pipim, papam. No, no, un día hagamos un vídeo a fondo hablando de mi opinión, hablando con ciclistas, hablando con médicos. Pero este no es el vídeo de hoy. Con lo cual, Chris Froome, número uno, esta primera polémica a dopaje, segunda polémica. Claro, es que lo de Froome no tiene mérito porque el Sky ha ganado, de los últimos nueve tours, ha ganado ocho. Incluso el Sky, que ahora es Inus, cuando quieren bajar de dos horas en maratón, montan el circo este con Kipcho. Y, hostia, los tíos son capaces de hacer que un tío baje de dos horas en maratón por primera vez en la historia. Bueno, sí, todo lo que queráis, el equipo será la hostia, utilizarán las mejores tecnologías, pero es que tienen los mejores deportistas. En los últimos ocho tours, el primero lo gana Bradley Wiggins, quedando Froome segundo, y muchos ya dicen, hostia, Froome tenía para tirar más, para ganarle, etc. Pero bueno, tal, al año siguiente, y durante los siguientes cinco tours, Froome gana cuatro y solo pierde uno porque se cae. Al año siguiente, se va al Giro porque el Giro le da pasta para él y tal, gana el Giro. Y con lo cual, cuando va al Tour, ahí queda tercero y ese lo gana Geraint Thomas, también del Sky. Y este año Froome se rompe el fémur y acaba ganando el grandísimo Egan Bernal como Ineos y como representante mundial de Colombia. El chiquilín, como era profe la marsellesa, y el joven maravilla, es la bestia Egan Bernal. Con lo cual, para mí, a nivel de palmarés, ninguna discusión, Chris Froome, number one total de esta década. Esto no quiere decir que ahora sea el mejor, hostia, viene de la pedazo de lesión de fémur, 34 años, vamos a ver cómo vuelve, pues ante Bernal y ante todos estos, pero en esta última década, para mí, ha sido el mejor ciclista. Y like, si queréis el vídeo este sobre la polémica y el depaje y todo esto, que tengo muchas ganas de hacerlo. Número dos, Peter Sagan. Para mí, este es casi tan o más indiscutible que Chris Froome. Y además, el anti-Chris Froome. Solo les ves y dices, hostia, un pequeñito ñigrito. Un armario empotra. Un tío capaz de pelear en todos los terrenos, menos en la alta montaña. Pues porque es un bicharracazo y pesa el doble que los demás. Con lo cual, el tío te puede ganar siete veces el mallot verde del Tour de Francia. Te puede ganar 16 victorias en las grandes vueltas entre Tour, Giro y Vuelta. O 116 victorias en toda su carrera. Es un sprinter que lo flipas. Es un clásico mano que lo flipas. Ha ganado en la Paris Roubaix, en el Tour de Flandes, entre muchas otras. Y es un pedazo de especialista en mundiales, ganando tres seguidos justo antes el año que va al verde. Con lo cual, por todo eso y sobre todo por el espectáculo que da a todos los aficionados del ciclismo. Número dos, el fucking Peterson. Nos vamos a mountain bike, que hasta ahora solo habíamos hablado de carretera. Aunque de dos tipos de ciclista o de ciclismo muy distintos. Mountain bike. Si hablamos de mountain bike, hay que hablar de Nino Schurter. Seguramente, no solo el mejor ciclista de esta década, sino de la historia. Aunque en la década anterior estaba Absalon, que ahí hubo un tiempo de coincidencia de pique y tal. Lástima que no hayan competido 15 años juntos. El uno contra el otro, porque habría sido espectacular. Schurter, ocho mundiales de 11 en los que ha participado como élite. Los últimos cinco seguidos. Ha ganado con rígida. Ha ganado con doble. Ha ganado con 27,5. Ha ganado con 29. Le falta ganar sin ruedas. Clase, clase indiscutible que tiene. Ha superado ya todos los récords de Absalon. Le queda por igualar el de campeón en dos Juegos Olímpicos. Que seguramente esto en Tokio lo vaya a conseguir. Así que, no sé si queda Schurter pa mucho rato. Porque por detrás vienen los Van Der Poels y compañía. Pero, ostia, el espectáculo que ha dado hasta ahora. Y el que aún le queda por dar, es increíble. Número cuatro. Y me vais a dejar que barra pa casa. ¡Contador! ¿Por qué? Siete grandes vueltas. Tres vueltas a España. Dos giros. Dos tours. El ciclista de la historia. Juntamente a Coppi. Juntamente a Frumi. Juntamente a Endurine. Que más grandes vueltas han ganado. En este caso, siete. El espectáculo que dio en Astana. El año que compartió. Como líderes. Como compañeros. Como rivales. Con Armstrong. Ahí. A la yugular. Fue increíble. Pero, sobre todo, más allá de números. De contador, lo que quiero destacar es que es de esos ciclistas. Que salían. Y cuando le salía de los cogentes. A la mierda. No controló. Al ataque. A reventarlo todo. Cambia el ritmo madrileño. Cambia el ritmo contador. A casi seis kilómetros de la línea de Metani. Es el que intenta la pira por él. Lo había anunciado. Intentaba hacerlo desde lejos. Y abriendo hueco madrileño. Impresionante. Vaya cambio de ritmo de Alberto Contador. El número cinco. Yo lo sé. Se lo tendría que dar a Vincenzo Nibali. Porque, coño. Un tío que ha ganado dos giros. Una vuelta y un tour. Merecidísimo. Pero, hostia. Nibali. Te quiero mucho, eh. Pero se lo voy a dar. Y aquí me vais a rajar a muerte. A Mathieu Van Der Poel. O sea. Un tío que sí. Muy joven. No tiene todo por confirmar. Que ha pegado petardazos. Como en el mundial este año. Que de repente. Bueno. Es un tío que. Solo lo entiende como todo o nada. El tío al final. Ataca. Y cuando no le queda nada. Vuelve a atacar. Y revienta. Es decir. O gano. O ya me retiro. Bueno. Esto es así. Pero un tío. Que da el espectáculo que da. Ganando de todo. En ciclocross. Que luego es capaz de ganar cosas. En ruta. Que luego es capaz de ganar cosas. En mountain bike. Hostia. Yo creo que. A ver. Lo justo sería que esto se lo diéramos. Si lo confirma. Dentro de diez años. Pero dentro de diez años. Yo no sé si quiero ser youtuber. Voy a hacer vídeos en youtube. O en un porno. Yo que sé. Así que. Van der Poe. Ahí que te lo damos. Y vamos. A por el último. Y para acabar. Es un más uno. Porque ya hemos dado el top five. Pero que coño. Mira. Aquí quien quiera rajar. Que raje. Pero para mí. Es el puto dios. Yvonne. Zogastiarrese. O sea. Un tío. Que. En la última década. Acercándose ya a los 50 años. Es capaz de dar el espectáculo que da. El rendimiento que da. Siendo además youtuber. Y consiguiendo los resultados que consigue. En las capepics. En las titan deserts. En las brazil rights. Donde sea. Y el pedazo de numerito que han montado. De si renovaba o no renovaba con Orbea. Es decir. O sea. La campaña de marketing que ha sabido hacer. Él solito. Con todo esto. Me parece de quitarse el sombrero. Así que. Esperemos que. La próxima década. Dentro de diez años. Yo no sé si seguiré haciendo vídeos. Pero seguro que. Zogasti seguirá ahí montando en bici. Pues el gallo estará ahí dándole caña. Bueno. Dicho esto. Familiars. Aquí debajo. Vuestros comentarios. Vuestros nombres. Y like. Si hay ganas de ese vídeo. Sobre el dopaje. Y todas estas cosas. Vamos para allá. Feliz 2020. Ya por ello.